Saludos amigos, aquí estamos con otro de nuestros videos. En esta ocasión te voy a enseñar cómo puedes hacer una encuesta utilizando los formularios de Google. Te recuerdo antes de empezar con el video de hoy, que si tú no te has suscrito a nuestro canal, puedas suscribirte, recordándote que en nuestro canal el objetivo es ayudar tanto a docentes como a estudiantes con el uso de algunas herramientas tecnológicas que comúnmente utilizamos a diario en lo que es el entorno educativo. Ya lo sabes, te invito a que te suscribas y compartas los videos de nuestro canal. Como puedes ver, aquí hemos tratado una serie de temas que te pueden interesar. Bien, vamos a empezar. Vamos a ir a nuestra cuenta, vamos a iniciar sesión en nuestra cuenta de Google y vamos a ir a esta partecita acá y vamos a ir a nuestro Google Drive. En nuestro Google Drive vamos a crear una carpeta dando clic derecho en el espacio en blanco y seleccionamos nueva carpeta. A esta carpeta le vamos a poner encuestas. Ahí se ha creado, esta es, doble clic izquierdo, entramos y ahí mismo damos clic derecho y formulario de Google. Y formulario en blanco. Eso es para que el formulario salga en blanco inmediatamente. Ok, entonces acá tenemos lo primero que debemos de hacer es colocarle el nombre, el nombre con el que se va a guardar este formulario en nuestra cuenta de Google Drive. Vamos a ponerle consulta, consulta coronavirus. Ok, con este mismo nombre es que el archivo, el formulario se va a guardar. De hecho va a adoptar este mismo nombre aquí y aquí simplemente le ponemos una descripción para que cuando el votante pueda entrar sepa de qué se trata esto. Acá le ponemos una nota explicativa entonces de qué se trata el formulario o un texto, algo, una frase que los motive a opinar porque esto se trata de una encuesta. Entonces acá en sí ya colocamos la pregunta principal de la encuesta. Por ejemplo, el enunciado debería o podría ser este. Debido al aumento de nuevos casos de COVID-19, está usted de acuerdo a que el gobierno ejecute medidas estrictas de confinamiento. Por ejemplo, acá lo ponemos lo más claro posible. Entonces acá le ponemos las dos posibles respuestas que va a dar la persona que lo va a llenar. Esto lo marcamos como obligatorio, aunque claro, solamente es una sola pregunta. Aquí entonces en respuesta, una vez que los encuestados vayan opinando, inmediatamente se les va al creador del formulario, va a ir obteniendo una estadística en tiempo real acerca del progreso de la encuesta. Aquí entonces vamos a darle a esta partecita y aquí podemos ver opciones del tema. O sea, el encabezado del formulario puede tener una imagen, una imagen que le sirva para que el encuestado vea de forma visible o gráfica de qué se trata la encuesta. Por ejemplo, aquí le podemos colocar una imagen temática. Vamos a darle a elegir tema. De hecho, aquí nos salen. Estas son las categorías. Boda, niños, fiesta, un sinnúmero de temas o imágenes temáticas que le podemos colocar de manera predeterminada. Como en la encuesta que estamos haciendo es sobre coronavirus, lo más parecido sería esto. Pero realmente esto no es un coronavirus, sino lo que vamos a hacer es que vamos a subir, vamos a buscar una foto real, una foto ilustrativa. Vamos a irnos a Google y vamos a digitar coronavirus y buscamos una imagen que podría ser esta. Le damos clic derecho, copiar imagen. Bien, abrimos aquí el programa que trae Windows que se llama Paint. Aquí le damos a pegar y pegamos la imagen. Entonces vamos a darle cambiar tamaño porque siempre las imágenes que utilizamos aquí en los formularios de Google siempre deben de ir verticalmente un poquito más corta. Esta parte la desactivamos y a lo horizontal la dejamos a 100% y en cuanto a lo vertical vamos a reducirla un poco y vamos a ponerle 75% y le vamos a dar a aceptar. Como pueden ver, verticalmente hay una reducción de la imagen. Le damos a guardar. Le ponemos el nombre y le damos a guardar. Vamos a nuestro formulario y vamos a ver si le damos a subir. Vamos a ver si la imagen, si la imagen es exacta o si la imagen cabe correctamente. Esta es. De hecho la podemos ajustar por esta partecita que por algún error de mi explorador Mozilla Firefox no me muestra. Pero bueno, le voy a dar a listo. Y ahí ya subió la imagen. Bueno, ahí sí la muestra. Ahí está. De esa manera le va a salir al encuestado la encuesta tal y como se ve aquí. Entonces para tener una mejor visualización vamos a darle aquí a la vista previa. Y ahí sí ya va la persona o los encuestados van a tener de manera visual contacto en sí con lo que es la encuesta. Ahí está todo ya mostrado. Entonces. Esto le vamos a cambiar aquí. Le podemos poner encuesta. Y miren como cambia automáticamente. Ok, entonces vamos a ir a las configuraciones. Vamos a darle donde dice configuración. Y es importante. Si es una encuesta. Si queremos una encuesta precisa. Vamos a darle a recopilar dirección de correo electrónico. Esto lo dejamos desactivado porque es una encuesta simple. Y aquí limitar a una respuesta. Esto es para que la persona que va a opinar tenga obligatoriamente que colocar su correo electrónico. Para que de esta manera el voto sea único. Porque si no utilizamos estas opciones la persona va a poder votar más de una vez. Entonces sería algo ilógico. Una persona no puede votar más de una vez. Por lo tanto activamos esta casilla y esta de arriba. Si le podemos habilitar editar después de enviar. Para que la persona pueda editar su respuesta. Y ver gráficos de resumen y respuesta de texto. Vamos a la presentación. Activamos mostrar barra de progreso. Que generalmente esto no es necesario porque es solamente una sola pregunta. Esto es por si queremos poner las respuestas aleatorias. Como son dos. Si o no. No es algo tampoco que sea necesario. Aquí el mensaje que va a ver la persona que llena la encuesta una vez la haya llenado. Vamos a ponerle simplemente gracias por participar. Vamos a darle cuestionario. Esto de cuestionario lo dejamos así. Porque esto no es un cuestionario para calificar. Sino que simplemente lo dejamos así. Tal y como está. Con esto deshabilitado. Le damos a guardar. Y ya prácticamente. En nuestra encuesta está lista. Entonces. ¿Cómo publicarla? Simplemente le damos aquí. A vista previa. Y copiamos este enlace. Este enlace. Es el enlace que vamos a compartir. De hecho. Si entramos a Facebook. Le podemos dar. A crear una publicación. Y aquí como podemos ver. Se va a compartir la encuesta. Ahora bien. El link es demasiado largo. Y visualmente puede resultar molesto. Lo que hacemos es. Vamos a ir a Google. Y vamos a buscar un acortador de link. O acortador de enlaces. Acortador de link sin anuncio. Ponemos así. Abrimos este. El que dice ya.co.ve. Le damos ahí. Aquí pegamos. El link. Le damos a cortar. Como vemos ya está listo. Esa es la dirección que vamos a compartir. Le damos aquí a copiar. O también podemos copiar la imagen del código QR. Este código QR se utiliza cuando vamos a imprimir algún enlace. Recuerden que el código QR es la codificación del mismo link de nuestro formulario. Pero convertido a código QR. El código QR les ahorra y les evita a los usuarios el tener que colocar toda esta dirección para que ellos accesen a la encuesta. Usted como creador de su encuesta. Usted puede utilizar código QR o puede utilizar el enlace acortado. Yo prefiero utilizar el enlace acortado. Le damos a copiar. Vamos a Facebook. Vamos a hacer una nueva publicación. Por ejemplo. Y vamos a comprobar. Vamos a pegar simplemente. Y ahí está. Esto es un enlace bastante corto sobre lo que es la misma encuesta que nosotros acabamos de publicar. Cuando la persona tenga acceso simplemente van a opinar. Y pues usted como creador del formulario de esta encuesta va a obtener sus resultados. ¿Dónde? Bueno. Va a ir a esta carpetita. Y aquí lo va a poder ver. Donde dice respuesta. Usted va a poder tener todos los resultados. Ahora hay otra opción donde nosotros podemos hacer que todas estas respuestas queden grabadas o queden almacenadas en un archivo de Excel. Le vamos a dar aquí. Miren vamos a ir donde dice respuestas. Vamos a darle aquí a esta partecita. Y aquí tenemos recibir por correo electrónico notificaciones de respuestas nuevas. Esto es para usted que es el creador. Usted va a recibir un correo en su Gmail. Cada vez que un usuario participe en la encuesta. Y esta opción es la que estamos buscando. Seleccionar destino de las respuestas. Le damos ahí. Y le damos aquí mismo. Lo dejamos ahí. Crear una hoja de cálculo. Y se va a llamar la hoja de cálculo a sí mismo. El mismo nombre que le pusimos. Y entre paréntesis respuesta. Le damos a crear. Y ya está. Miren que aquí dice que todo se guardó. Ahora si voy a mi Google Drive. Y voy donde dice encuestas. Que esta es la carpeta que creé para mi encuesta. Mirenlo ahí. Ahí tengo el archivo original que creé de la encuesta. Y tengo también lo que es. Aquí cambié la vista previa de los archivos de la carpeta. Entonces fíjense. Que en este modo de visualización. Ahí puedo leer mejor el nombre de los archivos. Miren. Por eso ven que aquí dice encuestas sobre coronavirus. Que es este mismo archivo. Pero entre paréntesis respuesta. Si le damos a abrir. Aquí se va a guardar en formato Excel. Todas las respuestas. De lo que son los encuestados. De esta manera. Así de simple. Se hace una encuesta. Mediante los formularios de Google. Te recuerdo. Que te invito a que te suscribas. A nuestro canal. Y que compartas nuestros videos. Nos vemos en la próxima. Bye bye.